Buenas tardes, realmente es un libro muy lindo, donde se combina la historia extraordinaria de Casa de las Américas como cosa vinculante de tantos creadores, de tantos intelectuales, músicos, pintores, poetas, escritores. Realmente yo no me incorporé desde el principio a Casa de las Américas porque, bueno, era muy joven, pero abrir ese libro y empezar a ojearlo, para una persona que se acercó a casa desde la década del 60 como yo, es como echar a andar una película múltiple, tantos rostros, tantos hechos, tanta gente querida y valiosa, tantas cosas a la vez contradictorias porque ahí hay personajes de todo tipo y me parece que es muy lindo, muy alto, muy positivo que ese haya sido el tono del libro, no, o sea, exponerlo todo. Indudablemente tiene una brevedad porque imposible hacer la historia de Casa de las Américas en un solo libro, aunque sea un libro grande como ese, al que se le ha dado una, digamos un valor al despliegue gráfico, cosa que siempre es muy atractiva. Y un libro magnífico, maravilloso, un privilegio realmente poderlo atesorar. Nosotros llegamos, siempre hablo de nosotros porque éramos un grupo de muchachos que hacíamos canciones, que nos juntamos porque nos gustaban las canciones que hacíamos y nos las intercambiábamos y por eso, por hacer canciones, es por lo que llegamos aquí a Casa de las Américas en 1968. Ya teníamos cada uno una breve trayectoria recorrida, sobre todo Pablo, que desde muy jovencito había empezado a cantar, Noel y yo menos, Vicente menos también, Martín Rojas que estaba esa noche aquí, Eduardo Ramos, aunque eran muy jóvenes, un poquito mayores que nosotros, ya también tenían una trayectoria profesional, habían trabajado en grupos, ya en el ambiente musical cubano se hacían sentir, se hacían sentir sus composiciones, que todavía no habían trascendido al gran público, porque tocaban en night club, en cabaret, en lugares así, pero ya los entendidos y el mundillo musical ya conocía de muchas canciones, de los que después integraron ese núcleo original que se mostró aquí esa noche de febrero, creo que 18 de 1968. Ese, llegar a Casa de las Américas para nosotros fue una salvación, en muchos sentidos, porque como éramos jóvenes, decíamos, cantábamos lo que veíamos, lo que sentíamos, lo que vivíamos y desde el inicio asumimos la canción de una manera donde las opiniones las vertíamos de una forma natural, fluida, y eso lógicamente trajo sus contradicciones, que son conocidas, a veces un poco magnificadas, también a veces un poco no reveladas, de parte y parte. Entonces, llegar aquí para nosotros fue una gran enseñanza, ponernos en contacto con artistas ya hechos, con personalidades de la cultura, gente que conocíamos de los periódicos, del noticiero Icai, de los libros, y de pronto poderlos tratar y ponernos en ese contacto que empezamos a hacer diario con la casa, en contacto con tantos latinoamericanos, con los mejores escritores de esa época, con pintores. Fue un gran crecimiento para mi generación de probadores, significó la ilustración realmente. Desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista también ético, nos ayudó mucho estar en contacto con personas de una estatura ética tan grande como, por ejemplo, Aidez Santamaría. No tengo mucho más que decir, solamente celebrar que haya un testimonio, un documento tan hermoso, tan necesario, y felicitar a los que lo llevaron a cabo tan felizmente, y nada, invitarlos a que, si es posible, se hagan de un libro, porque es muy lindo. Gracias. Aplausos. Aplausos.